Háblame otra vez y mira Si estoy dormido despiértame Muchas veces me hablaste Y atención, no di a su voz Yo no quise oír Tampoco la puerta quise abrir Después mi corazón Se conmovió dentro de mí Tras su hablar salí Lo llamé y no me recordió Mi padre, háblame otra vez Que atento y listo estoy Y en mi corazón Hay un lugar hermoso para ti Hay un lugar especial dentro de mí Dios mío Ven, ven Espíritu de Dios Háblame, háblame Señor Dios mío Abrillo a mi amado Pero mi amado se había ido ya Tras su hablar salí Lo llamé y no respondió Háblame otra vez 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 Que atento y listo estoy En mi corazón En mi corazón En mi corazón Hay un lugar hermoso para ti Háblame otra vez Háblame otra vez Y en mi corazón, hay un lugar hermoso para ti Si Dios mío, háblame otra vez, que atento están mis oídos a tu voz Gracias, gracias padre Gracias, gracias padre